Hola, soy Luis Amenábar, el arriero, y te invito a recorrer 6 países de Sudamérica en moto. Suscríbete a mi canal de YouTube, de Instagram o en Facebook, en donde podrás disfrutar de las fotografías y videos de esta entretenida aventura. Para poder hacer un viaje como este, en esa moto, necesito tu apoyo. Necesito que colabores con productos, con dinero, con un me gusta, o que te suscribas en las redes sociales. Gracias a esto podré completar este viaje, volver en septiembre y mostrar a todo el mundo como es conocer Sudamérica en una moto. Cuento contigo en esta travesía. Búscame en Facebook, Instagram y YouTube como arriero4x4. Disfruta conmigo de esta entretenida aventura.